¡Muy buenas! ¿Qué pasa gente de YouTube? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Bienvenidos un día más a mi canal. Este día de hoy, chavales, estoy bastante inspirado para hacer una muy buena reflexión. Y por qué digo reflexión, ya que estos días de hoy os quiero dar un poquito más impresiones de que de verdad puedo hacerlo bien, ¿no? De verdad puedo ser un buen reflexionista, o mejor dicho, un buen filósofo. Ya que en este vídeo os quiero comentar y os quiero dar a hacer una reflexión en toda regla, ¿Vale? Sí, porque es una reflexión que he estado, puede ser, no miento, más de media horita, o más de una horita, intentando buscar algún tema relacionado con el mundo, ¿no? Relacionado con lo que estamos rodeados, ¿no? Que es de una capa atmosférica o lo que viene siendo la capa de ozón. Estamos en medio de un planeta, un planeta llamado Tierra, y estamos también envueltos de muchos otros planetas que no sabemos si están en vida o no están en vida, ¿no? Por eso en este vídeo básicamente voy a reflexionar sobre este tema, sobre el tema de nuestra misión, ¿no? ¿Cuál es nuestra misión en el planeta, no? Pero, ¿cuál? ¿Qué estamos hechos? ¿Por qué estamos hechos? Y básicamente, ¿qué estamos haciendo en este mundo, no? No sé, chavales, si tenéis un poquito de música de fondo sin copyright, no lo hago por hacerlo un poquito más como ser muy filósofo, para que quede un poco más bien, sino lo hago básicamente para que vosotros también os podáis inspirar, os podáis sentir mejor, y básicamente que esta reflexión quede con un punto final bastante bueno, ¿no? Ya que este día estoy hablando, estoy comentando por la noche, ya que he tenido un pequeño tiempo para poder comentar, y os quiero comentar, como siempre, una muy buena reflexión, o sea que vamos allá, ¿no? Aparte de esto también deciros, chavales, que tengo la voz bastante más ronca de lo normal, básicamente porque estamos de noche y tengo ganas de hacer este comentario de noche, ya que me siento mejor, me siento con mejor voz, y básicamente porque quiero hacerlo a este preciso momento, ¿no? Deciros que mi misión, o creo que nuestra misión en este mundo, no sé cuál es, ¿no? La verdad, no tengo ahora mismo una precisa motivación para decir cuál es nuestra misión, pero pensad que nosotros somos como moscas, ¿no? Como células, nosotros, como todos sabéis, tenemos células, ¿vale? Estamos hechos de células, y finalmente tenemos órganos, etc., pero hechos todo de células, ¿no? Yo pienso que el planeta nos ha fabricado a nosotros para poder hacer servir este planeta Tierra, ¿no? Creo que el planeta es como una persona y nosotros somos las células de dentro, ¿no? Y básicamente los países y los continentes serían los órganos y también el corazón, ¿no? Para mí el corazón sería el mar, ya que hay mucho mar y básicamente el agua del mar sería lo que viene siendo la sangre, ¿no? Sin esa sangre, lo que viene siendo la Tierra no existiría, ya que las células tampoco, ya que somos nosotros, pues tampoco existiríamos, ¿no? Es algo raro, pero yo creo esto, ¿no? Yo creo que es algo bastante raro, la verdad. El mundo no sé por qué está hecho, pero lo que pienso y tengo un pensamiento bastante claro es que nosotros somos las células o somos microorganismos dentro de la Tierra que la hacemos servir para poderla conquistar, ¿no? Para poderla desenvolupar y básicamente poderla hacer más tecnológica y hacer un poquito más de evolución de la Tierra, ¿no? Pero tenemos una gran cosa o una gran contradicción en esto, ¿no? Ya que nosotros contaminamos la Tierra, nosotros no hacemos completamente nada más que destruirla, ¿no? Básicamente, por eso es una gran contradicción, ¿no? Al fin y al cabo nosotros creo que estamos hechos, como digo ya, como células, ¿no? Pero yo creo que también, como todos sabemos, nacemos, crecemos y morimos, ¿no? Cosas que también los hacen las células, ¿no? De nuestro cuerpo, pero ¿qué misión, no? Ahora viene lo más interesante, ¿qué misión? ¿Qué tenemos que hacer nosotros delante del mundo, no? ¿Por qué estamos hechos? Y básicamente lo más interesante es por qué hemos nacido, ¿no? Por qué hemos desenvolupado este cuerpo, cada uno de nosotros y se ha creado una fauna y también diferentes cosas, ¿no? Que no sabemos por qué está ahí, ¿no? No sabemos básicamente por qué ha existido en todo este tiempo, ¿no? Yo creo que, como siempre digo, nosotros hemos de pensar, ¿no? Hemos de pensar mínima cosa, sobre todo los filósofos de hoy en día, los profesionales, no como yo, que yo soy una puta mierda comparados con ellos, pero yo creo que esos filósofos deben pensar que nosotros estamos hechos por un error, ¿no? Con el plan del Big Bang, ¿no? Que pasó hace muchísimo tiempo, ya que dicen mucha gente que ha pasado, ¿no? Muchos expertos, muchos científicos dicen que ha pasado un Big Bang, ¿no? Como se dice, y ha aparecido esta Tierra y básicamente este mundo, ¿no? El planeta es muy grande, la Tierra es muy grande, pero el espacio, ¿no? Es muy grande y creo que nosotros, como siempre digo, estamos hechos para nada, ¿no? Básicamente no tenemos ninguna misión, pero deberíamos hacer algo, ¿no? Para que este mundo siguiera adelante, para que este mundo no se contaminara tanto y para que este mundo fuera adelante con una misión, ¿no? Ya que nosotros estamos hechos básicamente para estudiar, para trabajar, para poder mantener una familia y esto, ¿a qué le sirve, no? ¿El mundo? ¿Para qué existe el mundo? Esa es la preguntita que espero que vosotros me contestéis en los comentarios ya que a mí me interesa bastante, ¿no? Que la gente comente, que la gente dé sus consejitos o básicamente su opinión en el comentario ya que este vídeo, como siempre os quiero decir, está hecha, ¿no? Este canal está hecho para que vosotros podáis dar vuestra opinión más extensamente o menos extensamente pero, como siempre digo, ¿no? Me interesaría bastante que vuestra opinión estuviera siempre presente ya que, a fin y al cabo, yo también quiero aprender bastante sobre este tema ya que nadie lo sabe, ¿no? Pero contra más pensamientos de la gente, pues, un poquito más, no sé, más filosófico debería ser este vídeo, ¿no? O sea que, chavales, yo no os tengo nada más que decir y un like, un favorito y una suscripción me haría completamente muy bien y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!